que tal amigos de youtube bienvenidos buenos días buenas tardes buenas noches llegó el momento llegó el día porque amaneció hoy noviembre 23 del 2024 llegó el día de la boda de jorge amaro y la señora carlota ahorita en este momento vamos a pasar a traer unas cositas para llevárselos acompáñanos otro vídeo más y aquí vamos desde el momento en que mis ojos te miraron de pn bueno con el año estamos aquí en la casa de ellos acompañarnos un rato muy bien más 4 2 2 2 2 3 3 3 4 5 4 4 5 5 6 7 7 7 8 9 Aquí quieres ir para que no se pueda levantar más la estresa. Ah, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A ver, primo, saludos a la cámara. Ya estamos. ¿Ya estás listo entonces? Ya, listo. ¿Qué tal los nervios? ¿Listo y preparada? ¿No? Ya los dejamos afuera. Ah, está bien. Por hoy llegó el día, ¿no? Sí, ya. ¿Desde cuánto tiempo venía ya planeando, no? Ya, mira, ya se llegó ahora sí. Llego el día. Sí. Qué bueno. Y lo bueno que está más calmado el día que ayer. Ayer sí estuvo feo. La lluvia y todo. Ya está mejor. Un saludo al pueblo. Saludos, saludos a este pueblo allá de San Juan Huiluco y allá en Sollatla. Las familias por allá, ¿no? Sí, todas las familias. Bueno. Un médico. Ahora. Está bien, está bien. Enseñame. Ah, no lo así que hermoso. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Imagínate, buenos días. ¿Cómo está? La voz, Dios. Buenos días, buenos días. Bien, gracias. ¿Está bien? Sí, sí. Qué bueno. Adiós. Adiós. Qué bueno. Pásale yo en la carta. Sí, sí. Ay, muchísimas gracias. Jorge. Ya, ya. Ya se fue a escondido. No, no, no. Voy a tirar el vaso. Mira, te regalito. Es un gerasol. Es para ti. Es para usted. Oh, ok. Y esa es la de mi... Ah, no, no, no. Cambio de plan. Cambio de plan. No, porque me voy a borrachar. ¿Eh? Para eso es. Gracias, gracias. Se los agradezco. Pásale ahí. Para echarse un chulito. ¿Qué dice? ¿Cómo está? Buen día. Buen día. Buen día. Este... ¿Quieres tamar? ¿De qué? Roja. ¿O da? ¿La empuja? A ver, prima. Lo saluda. Ay, prima. ¿Y qué tal? No me ve. Ah, que no estoy corregando para la entrada. Oh, aquí las señoras. Pero quieres de raja. Oh, de raja. Ajá. ¿Tú muchacha de raja está bien? Sí, de verde. Verde, sí. O la muchacha quiere verde. Prima, ajá. El verde este. Este, mira, muchacha. Oh, es este. Sí, pero no hay tenedores ahí. Lo voy a tenedores ahí. Sí, me lo estáis. ¿La pongo aquí, mira? Yo voy a ir más temprano. Se derive el gallo, no me despertó y... Mmm, primo, yo sabía. Bueno. Porque tú eres... Bueno, entonces, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes? Bien, me siento bien. ¿Estás nerviosa? Bien, feliz. Sí, feliz. Qué nerviosa, ¿no? Nerviosa. Estoy very, very feliz. Very happy. Bueno, por ahí llegó el día, ¿no? Sí, pues. ¿Después de cuántos... ¿Cuántos años? ¿Y meses? Un año. Un año, plenado. Planeado un año. Bueno, qué bueno. Felicidades, prima. Sí. Y esperemos que todo salga bien. Gracias. Y también me siento feliz. Toda la familia aquí está. Sí. Lo reunirámos ahí. Bueno, está bien. ¿Puña, uno va a hacer desayunar? No, ya, yo sabía. Ah, pues el cronadito que no sabía. Ah, yo voy a estar haciendo desayunos. Yo voy a tomar desayunos. No, yo vivo para... Ah, no, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Su primo todo va a salir ahí. Ya me caía yo. No, ni una más ya por ustedes. Para el mariachi. Buenos días. Sí, el aire lo mueve. Vienen llegando los mariachis. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Siento un poquito de aire. Los lobos llevan para el lado el aire. Pero en fin. No, no. 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 La señora Carla. Con mucho cariño. Ahí. El mariachi Pasko. Govenile. Vamos a cantar por ahí. Esta bonita serenata. En honor a su matrimonio. Que ya pronto se va a realizar. ¿Verdad? Más adelante en iglesia, por ahí, pero bueno, lo importante es que están aquí presentes para presenciar este acto de matrimonio, que Dios los bendiga a los novios y a todos ustedes, para los novios, para la gente que nos acompaña, que están gustando por ahí, de sus tamalitos, buen provecho, de parte del mariachi, el mariachi pato, el mariachi, hermoso cariño, para esta bonita gente y los novios, ¡sí señora! Hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios me ha mandado A ser destinado nomás para mí Precioso regalo Precioso regalo El cielo ha llegado y que me ha colmado de dicha y amor Como un niño, con nuevo juguete, contento y feliz No puedo gritarlo No puedo gritarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios me ha mandado No puedo gritarlo No puedo gritarlo El señor Jorge La señora Carla, ¿verdad? Y ya más al ratito los vamos a ver Bueno, ahí también para los padrinos, ¿verdad? De los tamalitos, ¿verdad? Por ahí su atolito Enhorabuena, felicidades a los novios Y buen provecho a la gente que está presente Y la que no ha llegado Pues por ahí la estamos esperando Mariachi, caminos de Michoacán Para esta bonita gente que nos acompaña A celebrar la boda del señor Jorge Y la señora Carla, ¿verdad? Por ahí los novios ¡Arráncate mariachi! Por ahí vienen llegando los padrinos La bailada, ¿eh? El vestido, una bonita tradición El primo de Ana ¿Viene? ¿Viene? El primo de Ana ¿Viene? Sí, pero más tarde Oh, viene más tarde Sí, digamos, fuertes La campana puede 3d La barrieta No, 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 no Tocando, la bocada No, no, no Ay, carmilla esperante También arriba del rosal A ver si no vean lo que no O sea Pará Ismaré Tarde, pero es seguro A ver el aplauso Para bailar ahí Para los novios George Gracias 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 Bueno, espera que pase esto Sí Bueno, la tía ya no le trajó la charola Este, ahí estaba la mía Y usted va con la charola Yo voy con la charola ¿Quién le vi la charola? ¿Quién le vi la charola? ¿Quién le vi la charola? ¿Quién le vi? ¿Quién le vi la charola? No, no, no. No, 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 no Sí No, 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 no Este tío va con cabla y mi mamá no le voy a cojar Sí Casi No, no, no Tu agarra su mano Gracias por ver el video 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 No sé si Gracias por ver el video 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 Que es GBP Bueno DeIONRIBIRES Que en esta Buen andalucía Estrema S комantes Estresis Un video Y le dosis Los amigos fourthis Question Si no se dan, no vamos a perder la vida, si no se dan, no vamos a vivir a mi modo. Si no se dan, no vamos a perder la vida, si no se dan, no vamos a perder la vida, si no se dan, no vamos a perder la vida. ¡Gracias por ver el video! 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 con el piso de un piso de un piso acá dice la valencia por el patateco y el hermano que está mal en el sur ahí está donde estaba por Cacatán ya ahora y saludos a la gente bonita que se acompañan dentro de los brazos por ahí de donde están por ahí en la casa de los brazos ahí en el estado en el estado de un piso 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 esta bonita canción se llama para todos ustedes este padre el novio nos acompaña pasen a las señoras por ahí pasen a las compañeras por ahí con gusto enhorabuena que Dios los bendiga a los novios y algo por ahí ahí saludando con mucho cariño para los novios para el señor Jorge la señora Carla y por ahí para sus hijos sus hijas hermanos y familiares verdad por ahí también para los padrinos y 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 bueno pues ya ya la novia ya se va a la limusina también los acompañantes todos ya van ahí la familia al padrino ya van a la limusina y este pues el novio ya se adelantó ya el novio estará en la iglesia en este momento son las once y media y pues ya pues ya nos vamos nosotros también para la iglesia para acompañarlos y este aquí vamos